Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que nos habla directamente de que la censura avanza, atención, la censura avanza. Sánchez exige al mecanismo de seguridad para las elecciones europeas cortar la desinformación. Pedro Sánchez ha incorporado entre sus deberes el control y erradicación de la desinformación. ¿Qué es desinformación? Pues lo que quiera Sánchez. Las elecciones europeas cuentan con un mecanismo de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada. La comanda el Ministerio del Interior, cuyo indigno, Fernando Grande Marlaska, pero Pedro Sánchez ha incorporado entre sus deberes el control y erradicación de la desinformación. El ministro del Interior, Marlaska, ha presidido la reunión en la que se ha activado la red de coordinación para la seguridad de procesos electorales. El objetivo teórico de este mecanismo es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las próximas elecciones europeas del 9 de junio, según señala oficialmente el Gobierno. Pero esta red tendrá una orden adicional, erradicar la desinformación, no por decisión judicial, sino administrativa, es decir, política. Y es que, amigos, como diría Trillo Manda, Banda Memoles, que Sánchez, que es el mayor intoxicador, el político que más ha mentido a esta sociedad, el hombre bulo, que diga que va a utilizar, de una forma administrativa, los recursos del Estado para acabar con la libre opinión de prensa. En definitiva, cuando habla Pedro Sánchez de que quiere acabar con la libertad de prensa, es que lo que quiere acabar con todo aquel que piense diferente a él. Porque si yo dijera que Pedro Sánchez es magnífico, es muy alto, es muy guapo, a mí me entrarían millones. Yo ahora mismo no tendría ningún problema. Pero por contar la verdad, como digo en este programa, muchas veces uno corre serios peligros, como en este caso. Pero la verdad, amigos, nos hará libres. Y lo que nos hará libres siempre va contra el socialismo y el comunismo. Y antes de que el comunismo y el socialismo acabe con la libertad de mi país, lucharemos con todas las fuerzas, hasta la última gota de sangre, Sánchez. Por eso, le decimos que él intentará todo, pero no lo conseguirá. Y para hablar de este tema, amigos, tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Don Jesús Sánchez y todos los invitados y compañía. Muy buenas noches. Buenas noches. Estaba viendo al Real Madrid. ¿Cómo va el Real Madrid? De momento 0-0, pero bueno, ha tenido ya palos, bueno, en fin. Yo creo que Neuer es el que es medio Bayern. Por lo menos esta noche. Yo creo que en general. Neuer es medio Bayern, sin duda. A ver si se le escapa a una y me tengo de Vinicius. A ver. Señor. Señor Fernando Sancho. Aunque lo meta a Carabajal, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que aunque lo meta a Carabajal me vale. Aunque se lo metan ellos mismos, da lo mismo. Aunque se lo metan ellos mismos, sí. Muy bien. Dice que, decía la noticia que la censura avanza y Sánchez exige mecanismos de seguridad para las elecciones europeas para cortar la desinformación. Es increíble un tipo que utiliza la intoxicación permanente, la mentira como arma política, los bulos constantes. Además, quiera que los demás no tengan libertad de expresión y puedan decir, por lo menos, que las mentiras que dice son mentiras. Además, el mecanismo, digamos, para controlar esa desinformación se lo encarga nada más y nada menos que a grande Marlaska, que es uno de los personajes realmente más sinistros de todo este gabinete, ¿verdad? Y además, es uno de los personajes que ha sido incapaz de controlar, pues que, por ejemplo, en las últimas elecciones haya habido, de repente, que se ha bloqueado la web de correos, que ha habido un ataque y que ha provocado un parón de no sé cuántos en la web oficial del Ministerio del Interior. Quiero decir, es que están hablando de eso cuando, verdaderamente, están demostrando su vulnerabilidad, oye, o lo que sea. Yo no quiero entrar en algo más, pero por lo menos la vulnerabilidad, porque es que está pasando algo todas las elecciones. En ese sentido, me refiero a ese nivel informático. Por no decir ya que, hablando de seguridad electoral, oye, la policía, porque en mandos policiales esto se desveló ya en su momento, en las elecciones del pasado 23 de julio, mucho antes de la cita electoral, y cuando ya llevaban, pues, por lo menos dos meses o un mes, por lo menos, todos los sobres en un hangar de correos sin ningún tipo de protección, más que un guarda jurado o sin jurar o un vigilante veterano, ¿verdad? De esto es una casetilla. Y la policía se ofreció a custodiar, o por lo menos unos sectores policiales, ¿verdad?, que dijeron, esto no puede ser. Se ofrecieron a custodiar los sobres de correos, que eso sí que es una custodia, verdaderamente, proteger la seguridad electoral, proteger los sobres de los votos de correos, que están en un hangar destartalado ahí con un vigilante veterano, es decir, que la policía nos encargamos y tal, y rechazaron la oferta, dijeron que no. O sea, quiero decirte con esto que estamos viviendo los coletazos de un régimen, de un régimen totalmente bolivariano, de un régimen que ya está desatado hacia, en fin, impropio de cualquier democracia occidental, absolutamente impropio. ¿Cuándo cree usted que va a caer Pedro Sánchez? Yo creo que no tiene más recorrido, más allá de este 2024 y de las elecciones europeas, que aguante el verano para después, podría ser, pero no, recorrido no tiene. Y vamos a ver qué pasa el día 12 en Cataluña, ojo, porque Puigdemont ya le ha exigido ser presidente. Para que no fuera presidente Puigdemont tendría que, perdón, que he girado la vista porque me había parecido alguna, para que no sea presidente Puigdemont tendría que tener un resultado extraordinariamente excepcional salvadorilla. Es decir, que la única posibilidad, y bueno, no sé si se ha enterado lo último que ha pasado con Puigdemont. Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, pues que la juez, la magistrada Susana Polo, que instruye la causa, que tiene la causa abierta por tsunami democrático en el Tribunal Supremo, y que ha citado a declarar de momento por videoconferencia, aunque la representación de dos policías tiene que lo haga de manera presencial y que le exija que la declaración sea presencial, le ha mandado declarar en la semana del 17 de junio, tiene que declarar Puigdemont en ese procedimiento ante el Supremo, de momento decimos por videoconferencia, pero ha mandado a la policía, que se reclamó al Interpol, pues tener localizado el paradero, el domicilio de Carles Puigdemont, algo que es normal el magistrado. Bueno, pues ya sabe cuál es la respuesta de la Interpol de Francia, ¿no? Que ha estado examinando todos los registros, que lo ha estado mirando todo y que Puigdemont está ilocalizable, es decir, que está en paradero desconocido, cuando está en Argelers, esa localidad del sur de Francia, dando mítines todos los días y colgando comentarios en la red X, ¿no? Pues esta ha sido la respuesta de la Interpol a la magistrada Susana Polo.